Tras 45 días de búsqueda, el menor Dilan Esaú Gómez Pérez fue finalmente localizado. De manera extraoficial, esta mañana comenzó a informarse en redes sociales que la propia madre del menor, la señora Juanita Pérez, mamá de Dilan, habría confirmado la recuperación del menor sano y salvo en el municipio de Cintalapa. Más tarde, por la mañana, en una muy apresurada conferencia de prensa y una breve conferencia también de 20 minutos, Jorge Llavena Barca, fiscal general de Chiapas, presentó a Juanita Pérez y a Dilan Esaú a los medios de comunicación y notificó la aparición sano y salvo del menor Zosil y da cuenta de que ya está en el resguardo de su mamá. El fiscal de Chiapas informó que se logró la recuperación y la localización, primero la recuperación del menor, a partir de las investigaciones que realizó la fiscalía, que no fue necesaria activar la recompensa que se había ofrecido para ello y que esa manera se pudo dar con la localización del menor y con la captora. Se trata de una mujer de 23 años, de nombre Margarita, originaria del municipio de Cintalapa. Escuchamos parte de lo informado esta mañana en la conferencia de prensa allá en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Se llama Margarita N., cuenta con 23 años de edad, originaria de Cintalapa, de Tigueroa, Chiapas. Está, como lo comenté, lo revisó un pediatra y además también tiene ahorita el tema de contención psicológica. Está estable, de salud, muy bien. Afortunadamente las condiciones en las que lo tuvo la hoy imputada en su vivienda fueron unas condiciones realmente humanas. Si le daba alimentación, si lo cuidaba, si ella se encariñó con el niño, si refiere a ella la hoy imputada, podría alcanzar hasta 75 años de prisión. Vamos a, por supuesto, judicializar la carpeta de investigación a la brevedad. Estaremos muy pendientes de todo el proceso y vamos a pedir la pena máxima para ella. Bueno, pues es dentro de todo una muy buena noticia que después de 45 días, cuando había los peores pronósticos para que el niño apareciera, apareció y apareció sano y salvo. Esa es una muy buena noticia dentro de todo lo polémico que ha sido la actuación allá de la Fiscalía en Chiapas. Esto, por supuesto, es una muy buena noticia. Ahora, solo falta que en Chiapas, por cierto, de los temas pendientes, resuelvan dos asuntos que están marcados por la polémica. El caso del doctor Yuka, por un lado, y el caso también de esta familia de indígenas que fue señalada. Hay cuatro mujeres encarceladas e integrantes de una familia fueron señalados de formar parte de una red de trata y tráfico de menores. Así que eso está pendiente todavía de resolver, pero por lo pronto el caso del niño Dylan ha sido resuelto de manera satisfactoria por parte de la Fiscalía de Chiapas.